Y nos volvemos a encontrar con este maravilloso ejemplar de Guairabo, Garza Nocturna, en el Muelle Fluvial de Valdivia. Esto es parte de la belleza escénica de la región de los ríos, parte de la belleza escénica de nuestras rutas fotográficas Valdivia. Encanta que estamos admirando este maravilloso ejemplar, esta ave magnífica en el Muelle Fluvial de Valdivia. Un maravilloso ejemplar de Guairabo, en el Muelle Fluvial de Valdivia. Esto es parte de la belleza escénica de la región de los ríos. Las aves constituyen un potencial turístico impresionante, exquisito en la región, gracias a los humedales, a los siempre verdes, a su lluvia valdiviana. A todos estos contrastes. Esto es Ruta Fotográfica Valdivia en Cana. Las aves constituyen un potencial exquisito en la región del río. 170 especies de aves concentran y albergan la región de los ríos gracias a sus humedales, a su siempre verde, a su lluvia valdiviana. A todos estos contrastes, Valdivia alberga la mayor cantidad de especies de aves de Chile se concentra en la región de los ríos. Esto es Ruta Fotográfica Valdivia en Cana.